Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de peligro. Estoy aquí con mi compañero Iván porque acordaros que hace unos días os enseñamos de que ya habíamos adquirido las nuevas bombillas con el chip XHP70, que siempre se me olvida el orden de las letras, porque queríamos montarlas en mi trasto, que tenía halógenas, y compararlas con las que tienen el XHP50, las bombillas anteriores que tiene el señor Iván montado en su vehículo y ver si se nota esa diferencia que creemos que tiene que existir a ser un nuevo modelo con un nuevo chip. Vamos a ver, ahora mismito un vídeo, voy a dejar un vídeo de cómo son estas bombillas que nos han llegado. Vamos a hacer un pequeño unboxing de las bombillas para que lo veáis y luego también nos vamos a enseñar un vídeo de cómo las hemos montado, cómo se han montado, que es algo muy sencillito, pero quiero detallar algunos aspectos que os vamos a comentar ahora. Las especificaciones técnicas de, en este caso, ambas bombillas, porque tú conoces bien las tuyas, las mías también las conocemos bastante bien, y vamos a ver. Ambas bombillas que están montadas en estos dos vehículos son HV3, porque venían de serie ya con halógenas, con lo cual tienen que ser HV3. Si alguien que tiene Xenon quiere comprarse estas bombillas, no se tiene que comprar las HV3, tiene que comprarse la que les corresponda, no sé si son las DS algo, pero bueno, intentar aseguraros antes de comprar. Las bombillas que tienen el chip 50, tienen una potencia de lumines por cada bombilla de 6.000, lo que hace un total de 12.000 lumines las que tienen el chip 50. Nosotros estamos viendo que las que tienen el chip 70, está indicando en las especificaciones técnicas, que tiene 16.500 por cada bombilla, aunque luego la caja ponga 23.000, no sabemos en cual fallan, pero sería entre, vamos a decir, que entre 23.000 y 30.000 lumines, ¿vale? Vamos, porque las especificaciones técnicas y lo que marca la caja contradice. Entonces, no sé si dónde está el error, pero estamos hablando de entre 23.000 y 30.000 lumines comparado contra 16.000 que tienen las tuyas. Hemos procedido a montarlas en el coche, queríamos indicar un par de cosillas que hemos tenido alguna pequeña dificultad, pero no porque esté mal las bombillas, todo lo contrario, las bombillas vienen bien, no hay ningún problema, pero sí en el manejo de cambio de bombillas habituales que realizamos en un coche, hay que tener muchísimo cuidado, porque las guías que tiene a la hora de meter la bombilla, hacer fuerza y girar, si todas las pestañas no entran a la vez, lo que se produce es que acabas doblando una de esas guías y luego no hay forma humana de meter ninguna otra bombilla. Vas a dejar siempre una pestaña suelta, la bombilla no va a estar nunca sujeta por completo. Eso, por ejemplo, nos ha pasado en mi caso, porque yo las halógenas ya las he cambiado como dos veces, lo que quiere decir que en alguno de esos momentos tuve que doblar esa pestañita y tuvimos que utilizar un destornillador para volver a abrir el carril, para que entraran de nuevo otra vez la bombilla y entraron sin ningún tipo de problema. Entonces, hasta ahí este problema. Vale, pues lo que estábamos hablando es la potencia de lumines que tienen cada modelo, tanto el chip 50 como el 70, hemos dicho 16.000 y más de 23.000. Y luego tienen una potencia en voltios, las dos funcionan con 12, las dos funcionan con 12 voltios, pero los vatios, las que tienen el chip 50 son 104 vatios y las que tienen el chip 70 son 120 vatios. Lo que sí también hemos notado en las especificaciones técnicas que tienen diferente durabilidad. Me parece un poco extraño, ¿no? Porque las que tengan el chip 70 duren menos que tengan el chip 50, pero bueno. Puede ser debido al tema de los vatios. A la potencia, me imagino, o lo que sea. Las que tienen el chip 50 marca una durabilidad de unas 50.000 horas, horas de uso, que estoy yo flipando que 50.000 horas ahora mismo no sé cuántos días, meses, semanas son, pero no lo sé, no lo sé lo que es, lo tendré que echar el cálculo. Mientras que las que son del chip 70 marca aproximadamente unas 30.000 horas. Recordamos que todas estas especificaciones que dicen los fabricantes de 30.000 horas hay que cogerlas entre comillas. Igual que los consumos de los coches, te marcan 5 litros y luego ya le sabes que le tienes que poner un litro más. Pues en estos casos que son 50.000 y 30.000 horas, recuerda que eso será en unas condiciones, digamos, exclusivas. Así que dudo que duren tanto. Ya veremos que lo que es. Vale, pues esto serían las especificaciones. Ambas luces, tanto el chip 50 como el chip 70, funcionan sin ventilador, ¿de acuerdo? Las que tuvieron el chip 50 que tienes tú montadas, tuviste que poner al final el cambus para que... Sí, en principio llevan el cambus, dijeron que daba error, entonces yo le puse el cambus y no me da error. Hubo que poner el cambus porque le daba error en la centralita. En este caso, nosotros le hemos puesto la 70 primero sin comprar el cambus porque entendemos que ya no era necesario y no ha saltado ningún error. Pero vamos a darle tiempo, por si acaso salta, ¿vale? Pero en principio se han puesto sin cambus, ha estado tirando muy poco tiempo y no ha dado ningún error. Así que estas son las especificaciones de un pedazo de avión que está pasando por encima nuestra. Otras diferencias que hemos encontrado entre las dos clases de bombillas, la del chip 50 y la del chip 70, que va a contar mi compañero Iván. Pues nada, en la XHP50 hemos encontrado diferencias que debe ser por el tema de voltios para refrigerar. El de 104 lleva 3 mallas para disipar el calor y la de 120 voltios, que es la tuya, la XHP70, lleva 4 mallas para disiparlas. Entonces debe ser por el tema de la potencia para que suelte más calor y todo eso. Luego el anclaje, también cuéntanos algo sobre el anclaje de ambas bombillas. En mi caso, la bombilla en el adaptador lleva para la sujeción de la bombilla, que no se mueva del adaptador que lleva, un tornillo Allen con una llavecita, que lo que hace es que al girar se quede la bombilla fija. Se quede como que es la guía, ¿no? Como la guía, como sujeción y se queda fija. En tu caso tuvimos el problema que se salía al girarlo simplemente... No lleva ese anclaje. Lleva dos pestañitas, entonces simplemente con girarlo inadecuadamente se salía la bombilla del adaptador. Pero el problema también venía derivado también a lo mejor de las guías que nos daban. De las guías que nos daban muy bien. Luego al final lo conseguimos, no sabemos si es por el tema ese, pero la diferencia es esa, que uno lleva un tornillo en menos dificultad para que se quede... Más fácil de anclar. En principio ambas bombillas son como se llaman plug and play, es decir, que son de fácil poner bomba directamente. Pero sí, recopilando lo que ha comentado Iván, es que no llevan exactamente el mismo sistema de anclaje, las dos, y que la forma de disipar el calor de estas bombillas, que son a través de unas mallas metálicas, la suya lleva tres disipadores en este caso y el modelo nuevo lleva cuatro disipadores. Entonces, ¿me acuerdo? Pues esa es otra diferencia que tienen estas dos bombillas. Hemos puesto ahora, aunque es de día, hemos puesto las luces ya encendidas. Y así, no sé si se verá a nivel de cámara, porque es más difícil, ¿vale? A nivel de cámara, este que estamos aquí es el que tiene el Chi 50, y este que tenemos aquí es el que tiene el Chi 70. Ya vamos a hacer que Iván nos cuente exactamente, ya que por cámara no se llega todavía por la luz que hay, todavía es de día, vamos a ver que Iván nos cuente más o menos lo que él ve, su impresión visual que la cámara todavía no es capaz de captar. Pues estoy viendo que la diferencia entre el de Raúl y el mío, el mío es como la luz más apagada, el de Raúl tiene mucha más intensidad, se ve como más iluminado en la lupa, y realmente a mí me gusta más el de Raúl, porque da realmente más luz... Bueno, el Chi 70 al Chi 50. El Chi 70 al el XHP50. Entonces, es cuestión de probarlo por la noche, pero a simple vista da bastante mejor luz el de Raúl, el XHP50. Perfecto, pues vamos a ver si conseguimos alguna toma decente por la noche, en el que se nota la comparativa mirando contra un muro o algo. Vamos a ver si conseguimos que vosotros podéis captar por el vídeo, por la cámara, esa diferencia que hay entre el Chi 70 y el Chi 50, ¿de acuerdo? Así a primera vista por la cámara no se ve, pero como bien ha dicho Iván, estas, la luz es más cristalina, más potente, más tirando a xenon, realmente con mayor potencia, mientras que la del Chi 50, las diferencias no son malas, ninguna de las dos son malas, simplemente que tiene un tono más apagado, no tan claro, no tan hielo, ¿vale? Que es la sensación que nosotros tenemos actualmente. Pues vamos a ver si conseguimos alguna toma buena de noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!